¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén al mega 200. Bienvenidos a un nuevo video de AXO. Ya están viendo en su pantalla de qué se va a tratar este video. Sí, ya habló de esto mismo mi buen amigo Juanjo de Ready for Duel. Y es que nuestros amigos de TSG Collectibles traen una iniciativa que Cristo Jesús está buenísima. Esto es porque están anunciando su página de internet, la página de internet llamada tcgcontenidoexclusivo.com Que lo pueden ver aquí arribita, espérate, ¿dónde está el mago? Aquí está, aquí, ahí se los acabo de seleccionar, tcgcontenidoexclusivo.com Así se llama esta página. ¿Y qué nos ofrece esta página, Jorgito? Bueno, pues déjenme les digo que nos ofrece varias cosas y vamos a hablar detalladamente de todo lo que nos ofrece. Y bueno, de la gran, este, más o menos polémica que ha desatado esta página. Que, sin lugar a dudas, al menos para mí, se me hace una excelente idea. All right, all right then. Ok, muy bien, vámonos pues con lo que nos ofrece esta página. Porque nos ofrece dos cosas. Bueno, en realidad son cuatro, pero vamos a hablar de dos en específico, ¿ok? Ahí podemos ver que nos ofrece videos, ligas, clases, ITCG, here series. Eh, una imagen que no se ve, qué bonita imagen que no se ve. Y nos estábamos viendo ahí los coaches que van a ser las personas. Déjenme, les pongo otra vez. Las personas que van a estar enseñándonos. Pero ya hablaremos de eso al ratito. ¿Qué es esto? Aquí están los precios por mes. Ojo, mensuales, anuales y trimestrales. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Vamos a hablar de lo mero, mero chinguanguanchero. Que vienen siendo el de contenido exclusivo y el de clases. Ahora, el de contenido exclusivo tiene su forma premium. O sea, tiene su combo agrandado. El cual es en la anual. Y el de clases tiene el de trimestral. Pero vamos a hablar nada más de estos de $35 dólares y de $15 dólares. Vámonos con el primero que es lo que nos ofrece TSG Collectibles. Dice que contenido exclusivo mensual por $15 dólares. $15 dólares lucos, son precios en dólares. Nos ofrece Deck Profiles en línea. TSG Latinoamérica Series. Acceso a WhatsApp y dos videos semanales. ¿De qué van a ser los videos semanales? No tengo la menor idea. Y tú vas a decir, bueno, pero eso para qué. Deck Profiles quiere decir que los jugadores profesionales. Como Galileo de Valdía. O otros jugadores que ya están patrocinados por TSG Collectibles. Te van a estar mostrando decklist. De que el 100% sí van a ser competitivos. Y van a estar ganando sí o sí. Para que te hagas una idea. De que, güey, yo quiero hacer un deck de los Plunder Patron. A lo mejor ellos te muestran un decklist totalmente competitivo. De los Plunder Patron. Avalado y certificado por profesionales. No por UBtubers como yo. Que de repente empezamos a hacer cualquier decklist. Bueno, pues ahí sí van a estar totalmente avalados por profesionales. Que esto te sirve. Esto no te sirve. Esto sí está mejor. Esto está machedor. TSG Latinoamérica Series. Se basa específicamente en un torneo. Nada más para la gente que está aquí con TSG Collectibles. Que tú pagaste tu mensualidad. Más los patrocinados. Y bueno, pues entre todos se reúnen para hacer un torneo exclusivo. Y ahí el que gane se lleva montones de premios. La última vez que fue este torneo. Regalaron la carta más cara esta de los Emancipator en su momento. Que era el Searcher, creo. Si no mal recuerdo. Bueno, pues regalaron nueve Searchers entre todos. Entonces, quiere decir que tú entrabas y que tal tenga buenas tardes su Searcher. Ay, caray, qué buena onda. Acceso a Whatsapp. Bueno, pues el acceso a Whatsapp. Es que tú vas a poder estar en un grupo con los profesionales. Y vas a poder estar platicando con ellos. Qué piensan. De qué hablan. De cómo es su día a día. Cómo ven las cartas ellos. Cómo ven. Cómo visualizan. Qué es lo mejor que puedes encontrar. Imagínate qué bonito estar en un grupo de Whatsapp con los profesionales. Imagínate todo lo que vas a aprender. Y bueno, pues los dos videos semanales. Que ahí sí desconozco de qué se vayan a tratar los videos. Aparte, aquí no está anunciado en el contenido exclusivo. Pero lo que tienes acceso. Aparte de esto que estás viendo aquí. Otra de lo que tienes acceso. Es un torneo que dura dos semanas. Digo, dura dos meses. En dos meses tú vas a estar jugando cada fin de semana un mini torneo. Para que estés adquiriendo puntos. Quien más puntos tenga. Va a ganarse 100 dólares en viajes a cualquier evento exclusivo de Konami. Yo sé que ahorita dice. Bueno, pues ahorita no hay eventos. Pero en futuro. O sea, en el próximo año. O más adelante en este año. Que a lo mejor ya termine la pandemia. Ya pueden haber eventos. Y a lo mejor ya te vas a estar podiendo ganar 100 dólares. En lo que viene siendo en viajes. Muchos de ustedes también pueden pensar. Ay, Jorjito. Pero es que con 100 dólares no puedes viajar tan a gusto. Pues tal vez para ti no. Pero hey. Ya no te van a hacer falta 100 dólares. Porque ya los vas a tener. Y a quien le caen mal 100 dólares. Pues yo creo que a nadie. Entonces ese es un muy buen premio. Más aparte yo pregunté con el creador de lo que viene siendo TSG contenido exclusivo. Que es Hernán. Yo platiqué con él. Y me dijo. Y le pregunté por todos ustedes. Oye. Si yo me meto al contenido exclusivo por 15 dólares al mes. Y la verdad. Este. Me quiero meter al torneo por los 100 dólares en premio para viajes. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de tus coaches o de tus jugadores patrocinados. Pues gane y gane la casa. Y la respuesta de Hernán fue. Amigo Jorjito. Eso es lo padre. Porque los patrocinados y los coaches. No pueden participar en ese torneo exclusivo por los 100 dólares. Dije. Es una ganga. ¿Qué es lo otro que nos ofrecen? Bueno. Pues lo otro que nos ofrece. Y yo creo que lo que más está generando. Este. Pues. Polémica. Y que todo el mundo se está enterando de esto. Son las clases. Por 35 pesos mensuales. Alrededor de 700 pesos al mes. Tú vas a tener exactamente lo mismo. Lo que viene siendo Deck Profile. Acceso a Whatsapp. Dos videos semanales. Este. Creo que también vas a tener acceso al TSG Latinoamérica. Y tienes acceso a Coaching Groupal los miércoles. Que eso ahorita se los voy a explicar. 10% en la página de TSG. O sea. A toda parte te va a salir más barato el comprar producto ahí. Y aparte son dos clases de 90 minutos al mes. Dos clases en las cuales te van a enseñar. A ti de manera privada. Cómo mejorar tus estrategias. Cómo mejorar tus habilidades. Cómo mejorar todo tu ambiente. En el mundo de Yu-Gi-Oh. En el mundo competitivo. Qué chulada. O sea. La neta. Tú puedes decir. Bueno. Pues son 700 pesos. Que qué caro. Que no sé qué. Pero hey. Si lo ponemos en comparativa. O sea. La neta. Yo también puedo decir. Cómo voy a pagar clases. De cómo pegarle al balón. O sea. Jugadores futbolistas. O sea. Cómo lo va a pagar 700 pesos a un güey. Para que me enseñe a pegarle la pelota. Pues no vale. Pego ya. Pero una vez que pagas. Y te enseñan. Y te muestran. Y te dicen. Que están las diferentes técnicas. Qué sí se debe. Qué no se debe. En qué momento se puede tirar. En qué momento se debe de pasar. Una asistencia. Etcétera. Pues ahí dices. Ah ok. No. Pues es el conocimiento. Pues prácticamente. Es lo mismo. Y déjenme les digo también. Que esta idea. No es exclusiva. O sea. Para la gente. No. Así que no sé qué. No. Espérate. Esta idea. No es nueva. No es novedosa. Esta idea. Está basada. En Estados Unidos. Que en Estados Unidos. Ya se está implementando. Las clases de Yu-Gi-Oh. La única diferencia. Es que allá te cobran. 20. 25 dólares. La hora. Y aquí te están cobrando. 35 dólares. Es un mes. Más todo lo que te están ofreciendo. Allá nada más. Te llegan. Y te enseñan. Y a llengar los manos. Entonces. Ya no más es eso. Pero no es una idea nueva. Simplemente están agarrando. Una idea de Estados Unidos. Y la están implementando. Aquí. En Latinoamérica. Ok. Para la gente. Que bueno. Pues. Si no te gusta esto. Vaya y pague 20 dólares. Cada hora. Allá. Y vas a ver todo lo que te vas a ahorrar. De un mes. O sea. 35 dólares al mes. A estar pagando 20 dólares. 25 dólares. La hora. Por un mes. Ay caray. Imagínate todo lo que te vas a estar ahorrando carnal. Entonces. Yo sé que tú tienes ahí. Como que. Una espinita. De cómo es. Cómo es eso de las clases. Cómo es eso del coaching. Pues déjame te digo. Que me tuve que esperar. Hasta el miércoles. De esta semana. Que tú estás viendo este video. Para poder entrar yo. A un coaching. O aún más bien. A una clase. Y bueno. Pues para que me enseñaran. Y yo para estar viendo. Y probando el producto. Y todo lo demás. Así que. Más o menos. Algo así. Va a hacer tus clases. Si pagas 35 dólares. ¿Qué tal? Sacha Visa. Bueno. Pues estoy aquí. En una video. Videollamada. Con Eric Villanueva. Que es uno de los coaches. Es mejor conocido. Por chinos. Y bueno. Pues yo si lo conozco. Yo si sé. De los tops que tiene. De lo que ha hecho. En el mundo de Yu-Gi-Oh. Pero para la gente. Que no te conoce. Bueno. Pues preséntate. Chino. ¿Qué tal? Bueno. Como me empezaste. Con bonito. Muchas gracias. Soy Eric. Me dicen todos chinos. Para los que no me conocen. Yo ya gané una YCS. Hace unos años. He topeado bastantes YCS. Hasta el momento van 10. En Continentales. Ya he estado topeando. Los últimos 5 años. En los últimos. He llegado a Top 8. No he podido llegar tan lejos. O sea. No he podido ganar. Porque pues es lo factor que tiene el juego. Pero pues Top 8 es bastante. Digamos. La YCS 200. Que tuvo 2.500 personas. Que de Top 8. Y pues he ganado. Más de 20 regionales. En todo México. Bueno. Tanto así que este año que acaba de pasar. Para los puntos de mundial. Yo quedé en primer lugar. A nivel. Este. Continental. No. Pues. Experiencia. Hay aquí en los coches. De que la hay. La hay. O sea. Vamos a aprender. Porque vamos a aprender. Bueno. Platícame. Este. De qué se va a tratar nuestra primera clase. Bueno. La primera clase. Más que nada. Pues tú vas a decidir. Qué D. Quieres jugar. O sea. Si es control. Si es combo. Vamos a analizar tu D. Y vamos a utilizarlo de la mejor manera. Para que puedas. Ocupar todos tus recursos. De la mejor manera. Además de que vamos a hablar de. Bueno. Teoría. De. Qué cosas tú puedes controlar. Y qué no puedes controlar en un torneo. Porque. Es lo que hace cuando eres pro player. O sea. Tienes que definir. Y ver. Cuáles son los factores. Que tú como jugador. En un torneo. Puedes llegar a controlar. Para ganar un juego. O sea. Llámese. Pues. Robé. Ciertas hand traps. Cómo puedo usarlas. Para llegar a ganar. Y tantas cosas. Que tú no puedes controlar. Como el Brick. Pues Brick. No. Ah. O sea. Te voy a hablar de ese tipo de cosas. Para que las tengas en cuenta. Durante tus horas. Pues. No se diga más. Vamos a empezar entonces. Con las clases. Si tú. También quieres tomar una clase con chinos. Pues ya sabes. Tienes que ir a la página. Así que. Si me disculpan. Yo voy a aprender. Porque quiero dejar de manquear. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué huele? Te dejé picas. Con lo que me acaba de enseñar. Pues sí. No te lo voy a mostrar todo lo demás. Porque eso ya te corresponde. Estar pagando los 35 dólares. Y créanme. Que lo que me dijo. Ahí mi buen amigo. Eric Villanueva. Pues. Valió muchísimo la pena. De esas veces. Como que tú más o menos. Sabías algo. Pero hasta que llega alguien. Y te lo explica detalladamente. Y te muestra todo el panorama. Se te abren los ojos. Y como que. Ah. O sea. Neta. Muy buenos. Muy buena clase. Unos 90 minutos. Bastante buenos. Lo que sea de cada quien. Me enseñó muchísimo. Si aprendí. Si. Si. Si me mostró. Si. La verdad. Es que si. Si valió la pena. Si valió la pena. Los 90 minutos. Y entonces. Eso es lo que te ofrecen. Las clases mensuales. Aquí. En lo que viene siendo. De TSG. Contenidoexclusivo.com Ya los otros precios. Los de 150 dólares. Y 90 dólares. Al menos para mí. Si se me hace un poquito excesivo. Se me hace un poquito como que. Wow. Así que. Yo primero me iría. Tal vez por el contenido exclusivo. Y ya después. Ahorraría. Y me metería. A unas clasesitas. Yo creo que eso sería. Lo más. Lo más primordial. Digo. Porque yo. De 300 pesitos. Pues le di. La verdad. Es que es lo que me gano. Lo que me gasto. Casi cada fin de semana. En comida. Entonces. Pues. Se me hace bastante cool. No gastarme eso. Un fin de semana. Y bueno. Pues ya tengo una. Una mensualidad. Vaya. Entonces. Está bastante padre. Incluso un gimnasio. Te cobra. Pues el doble. Te cobra 500 pesos. Por el mes. Entonces. Pues ya 300 pesitos. Está bastante cool. Ya este de acá. De la clase. Bueno. Pues. Voy a ahorrar un poquito más. Y después compraré. Y me meteré a clases. Y podré estar ahí. Con Whatsapp. Y todo lo demás. Entonces. Está bastante. Bastante bueno. Esto de TSG. Colectivos. Una muy buena iniciativa. Lo que sea de cada quien. No es de a fuerzas. Que tengas que inscribirte. Para la gente. Ay. Es que no sé que. No es de a fuerzas. Usted nada más. Empápese de la sabiduría. Empápese. Empápese de este video. Aprenda de lo que se está haciendo. En este video. Y bueno. Pues son emprendedores. Vaya. Y bueno. Ahí estamos viendo los coaches. Que la verdad. Son de talla. Internacional. José Lagunes. Ha ido a campeonatos mundiales. Eri Villanueva. Ya supieron lo que ha ganado. Y hecho. Renato. Bueno. Pues también ha ganado bastantes cosas. Cana también ha ganado bastantes cortas. Fernando López. No se diga. O sea. De que saben lo que están diciendo. Saben lo que están diciendo. Y saben lo que están mostrándote a ti. Entonces. Ahí tiene la página. La página de TSG Collectibles. Realmente. Échenle una ajeada. Realmente. Vayan a la página. No les digo que. Este. Que se metan. Ni paguen inmediatamente. Pero piénsenlo. Piénsenlo. Bastante. Bastante bien. Puede que sea. Bastante buena. Esa inversión. Porque al fin de cuentas. Es una inversión. Ah. Y algo que se me olvidó decirles. Es que con las clases mensuales. Puede que hagan un torneo. Con la gente que esté ahí. Y bueno. Pues si ganas el torneo. Adivina qué. Vas a estar patrocinado. Qué chulada. Entonces. Contenido exclusivo. Mensual. 15 dólares. Clases mensuales. 35 dólares. Son 300 pesitos. Son 35 dólares. Creo que son 700 pesos. Yo empezaría por el contenido exclusivo. Para tener acceso a Whatsapp. Y estar platicando ahí con los profesionales. Y que me den opciones. Que me den esto. Que me den lo otro. Que me den algunos consejillos. Y después si quiero adentrarme un poquito más. Bueno. Pues ya le invertiría a las clases. Y bueno. Pues están esos premios alternativos. Los cuales acá son 100 dólares. En viajes. Y en las clases. Pues está la oportunidad. De llegar a ser del equipo A. O sea. Patrocinado. Y que te paguen por jugar Yu-Gi-Gi-Oh. Ahí tienen TSG Contenido Exclusivo. Espero les guste. Échenle una ojeada. Piénsenla. No les digo que ya inmediatamente paguen. Sino que piénsenlo. Ahorren. Y bueno. Pues vean en lo que su dinero está siendo invertido. Si es que tanto les gusta el mundo de Yu-Gi-Oh. Nos vemos en la próxima. Recuerden que esto solamente es un juego. Y nada más. Así que recuerden que siempre hay que divertirse. Y para la gente que dice. Ay. ¿Por qué va a pagar por esto carnal? Si usted le está aceptando consejos gratis. De su amigo. Que ni viaja. Ni nada. Pues que mejor que te den consejo los wees. Que si viajan. Y si ganan. ¿Verdad? Que bonito. Que bonito es lo bonito. Nos vemos en la próxima. Bye.